Bien mis amigos aquí tenemos el capacitor, note que lo he desconectado de un extremo para que ustedes puedan mirar cómo funciona el motor cuando el capacitor está dañado. Aquí voy a enfocar el motor, vamos al inicio de la lavadora. En este momento el motor no es capaz de arrancar. Voy a conectarlo para que ustedes miren. Otra vez. En este momento ya lo he conectado, voy a volver a poner a funcionar la lavadora. Y notamos que ya funciona bien el motor, entonces cuando el motor no sea capaz de arrancar, debemos revisar el capacitor, si lo vemos estallado hay que cambiarlo.